Poder pillayo Vamos por ella All right All right All right All right Ay, 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 que. Oye. Ay, viva Malaga, viva Malaga la bella, viva Malaga la bella, viva Malaga la bella, tierra de tal alta alegría, que si a prueba me pusieran por ella bien la labial. Amén. Ay, 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 ay. Y en la cámara de popa. Y en la cámara de popa. Allí traigo mis tetoros. Traigo el caballo de oro. Y la malilla de copa. También traigo a todas sus tropas. Sota, caballos y reyes. Los traigo en tan buenas leyes. Para cuando yo salte a tierra. Poner mi campo de guerra. En el cortinar del muelle. Ay, 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 ay. Y estando yo de guardia un día. Y estando yo de guardia un día. Y en los montes de Giney. Me dijo mi coronel. Que a donde perteneciao. Yo le dije a Andalusiao. De la quinta capital. Donde derraman las aos. De las mujeres bonitao. Barrio de la triniao. Y cuando veo. Cuando veo unos ojitos negros. Negros, negritos. Ay, como mi suerte. Pa' es que. Pa' es que veo la fatiga. Hijita de la muerte. Bebe, bebe. Fatiga de la muerte. Fatiga de la muerte. Cuando veo unos ojitos negros. Negro, negritos. Como mi suerte. Y cuando veo unos ojitos negros. Negro, negritos. Como mi suerte. Cuando veo unos ojitos negros. Negro, negritos. Negro, negritos. Ay, como mi suerte. Ay, como mi suerte. Gracias por ver el video